hola qué tal buen día buenas tardes donde quiera que nos sintonicen nos vean o nos vayan a ver espero estén muy bien vamos a iniciar en tres minutitos nuestra charla número 52 así es que váyanse sumando vamos a hacer un poquito de tiempo para que nuestro invitado y ustedes puedan incorporarse a este vídeo ok mientras yo también lo voy compartiendo ayúdenos con sus likes con seguirnos con compartir nuestros contenidos ya sean las recetas los lives este los artículos que hacemos semanalmente para impulso estado de méxico o también para caribe empresarial poco a poco habrá más noticias sobre nosotros vamos creciendo en comunidad en contenido y en lo que nos gusta hacer aprendiendo cada semana junto con ustedes bienvenidos todos si alguien ya está por ahí y me puede decir si me escuchan y si me ven bien se los agradezco si no esperamos un poquito que todavía estamos a dos minutitos ya saben que me gusta empezar puntual y agradezco el tiempo y la paciencia como siempre estoy queriendo compartirlo en nuestro perfil hola fernando garcía aranda de dónde nos ves ya se va sumando nuestra comunidad y ahí ya vio a gente por ahí muchas gracias vamos a ver si empezamos puntual quise conectarme un poquito antes para pues ya saben que siempre hay que ir haciendo algún ajuste con esto de las redes la tecnología y los likes la verdad es que estoy muy muy emocionada porque cuando escuché esta historia y conocí a este señor en un live también me dije guau nunca es tarde siempre hay tiempo y ganas no así es que qué opinan ustedes vero elizondo ya están por aquí saludos a toluca al estado de méxico cómo están saludos desde san miguel allende guanajuato y el tito charly ya está presente desde monterrey así es que lo vamos a incorporar ahora mismo ya a nuestra charla muchas gracias denme oportunidad no sé por qué no me está dejando compartir en el perfil de nuestro muro nuestro muro si veros ya están ahí ya los vi muchísimas gracias ahora mismo te voy a incorporar un momentito quería compartir este este vídeo en grupo no sé por qué de todos modos recuerden que este este vídeo se queda grabado aquí en nuestra fanpage y lo compartimos también en nuestro canal de youtube a papachame quien no se ha suscrito ya se puede suscribir así es que vamos a añadir a el tito charly que ya anda por aquí ya te veo ya te escucho pero también que nos está ayudando ahí con su papi nada más que pero aunque te veo aquí ya presente no logro agregarte al vídeo vamos a tenernos un poco de paciencia como siempre esto esto del fan de los lives en facebook es un poco más lento no es tan inmediato como instagram no sé si lo han notado entonces yo siempre les agradezco muchísimo su tiempo y su paciencia porque pues no estén nosotros sino que logremos enlazar con nuestro invitado pero ya te leo que estás por aquí pero no te logro añadir de momento puedo añadir a fernando garcía que nos está viendo gracias fernando fuiste el primero eh muy puntual gracias por aquí también ya está Oscar presente muchas gracias Oscar saludos a Puebla que chulas Puebla ya están listos para los moles y las festividades desde casa obviamente en estos próximos días de tradición de de muertos muy arraigado en nuestra cultura mexicana a ver Erika ¿cómo estás Erika? bienvenida pero no te puedo agregar a ver si tú me puedes mandar la invitación adelante qué rico todo sí que es típico de por ahí de Puebla de Toluca en Toluca la Feria del Alfeñique lo recuerdo bien cuando era niña me acuerdo que mi mamá y mi papá nos llevaban por ahí y siempre comprábamos o disgustábamos dulces deliciosos las típicas calaveritas de azúcar de chocolate este venme un momentito Erika no recuerdo en dónde estabas tú venos diciendo también en dónde estabas tú desde dónde nos ves gracias tengan todos excelente semana y por favor a seguirse cuidando mucho porque el tema desgraciadamente el COVID pues sigue fuerte siguen habiendo casos no para y pues ya hay países que están otra vez de vuelta Europa ya tiene toque de queda por ahí en Francia España y pues estamos tristes pero pues hay que seguir y sobre todo siendo responsables unos de otros el mantener todos estos protocolos que sanidad y salubridad y las instancias de salud nos han convocado a todas voy a volver a intentar porque es muy extraño que veo a todos para añadirlos menos a nuestro invitado vamos a esperar no pasa nada estamos entre amigos recuerden que de hecho nuestro eslogan nuestro lema es cocina entre amigos y para mí estas charlas y espero que también para ustedes aparte de aprender pues podamos generar comunidad nos conozcamos nos sintamos en confianza de compartir y de pues de hacer enlaces incluso hasta amistades ¿no? además de retomar viejos contactos estamos haciendo nuevos a lo largo del mundo y eso a mí me encanta porque ya que también no podemos salir y no podemos viajar siempre es bueno conocer a otras personas en otras ciudades estados países y con las mismas inquietudes tanto a modo aficionado profesional en el sector gastronómico que es esta comunidad de Papachame vamos a ver yo sigo haciendo un poco de tiempo porque nuestros invitados siguen a ver sin poderse conectar a ver a ver si logro ver porque no no me deja ahí está Vero ya la puedo añadir Vero ya te vi voy para allá simplemente y nos enlazamos muchas gracias nuevamente buenas tardes Tito Charlie hola buenas tardes como están por allá bien y usted que tal le va bien gracias a Dios aquí pasando la vida muy bien muy bien oiga pues nuevamente un honor y un placer el que haya aceptado regalarnos un poquito de su tiempo de su sabiduría de su entusiasmo y creo que muchos de los que lo vamos a escuchar hoy vamos a seguir aprendiendo mucho de alguien como usted mi reconocimiento y admiración muchas gracias aquí estamos para servirle gracias Tito Charlie yo le quiero normalmente lo que hago es presentar y introducir un poco a nuestros invitados pero esta vez lo vamos a hacer al revés me gustaría que usted nos cuente quién es Tito Charlie cómo empezó toda esta aventura en YouTube con la cocina pues quién es Tito Charlie pues yo verdad este perdón simplemente una persona que está qué diré pues momentáneamente sin trabajo y este y gracias a mi hija que me dijo que vio poner una página en YouTube cocinando que es lo que a mí me encanta y así nació así nació Tito Charlie mire qué bien qué bien la verdad es que a mí me ha entusiasmado o bueno nos entusiasma mucho verle porque siempre siempre está de buenas siempre nos enseña cosas ricas este tu canal tu canal ha crecido así como se suele decir como la espuma en los meses que lleva abierto y pues es un ejemplo es un ejemplo sobre todo pues para cualquier edad Tito Charlie la verdad yo me quito el sombrero sí así es cómo adelante oye cómo cómo es que siempre ha cocinado bueno pues sí desde joven me ha gustado la cocina porque entre mi esposa que cocinaba muy sabroso y mi suegro que también hacía sus grandes asados pues siempre estaba yo de mirón ahí y aprendí y me gustó y le seguí o sea siempre que nos reunimos la familia pues yo soy el que cocina porque aparte dicen mis hijas que que a mí me sale más tardoso que ellas no sé si sea maña o no verdad de que con tal de no hacer nada que cocine papá pero no la realidad que sí está tengo buen buen toque buen buen punto de sabor buen sazón buena mano ¿no? así es oye y que es de cocinar le gusta agarrar los libros de recetas y leerlos o incluso ver otros youtubers o lo que le salga de la imaginación y del corazón bueno pues ambas cosas porque sí sí me gusta ver a otros youtubers y ver algo en los libros porque hay unas recetas o que no no las practico no son de de diario vaya por decir una cosa pero siempre este le cambio algo le varío los ingredientes o la forma de hacerlo siempre lleva el punto de Tito Charly claro su su ingrediente especial su toque mágico ¿no? así es sobre todo el secreto mucho amor mucho amor a la cocina igual que a las plantitas tienes que platicarles tienes que decirles que bonitas igual en la cocina tienes que platicar con lo que estás haciendo para que te salga bonito porque si no el comal se enoja y te hace un mugrero es verdad es verdad oye ¿qué le gusta cocinar más? cosas dulces cosas saladas y hacer bebidas no sé sopas ¿qué es lo que le gusta más? pues la verdad de las dos cosas más más salado que dulce pero todo todo me gusta ¿y cuál diría que es su su ingrediente favorito aunque ya no dio su ingrediente secreto ¿eh? pues sí la mantequilla y mucho amor ok la mantequilla y mucho amor maravilloso maravilloso oiga ¿y cómo ha sentido eso de volverse youtuber? ¿qué se siente? bueno pues mira realmente siento una satisfacción muy grande porque pues en mi vida yo pensé ni creí yo no yo no sabía lo que es las páginas lo que es la tecnología moderna ¿verdad? hasta donde llega y mucha satisfacción porque increíblemente tengo muchos seguidores que son jóvenes son chamacos que todavía están estudiando que veo que sí me siguen y la otra de mucha gente que estaba deprimida y se ha levantado que ya está animosa que está esperando ya que 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 Tito Char le ponga otro otro video y otras personas que pues no se animaban o no querían cocinar o no sabían lo que usted quiera decir y ya lo están haciendo claro ¿por qué? pues es la forma de cocinar cosas sencillas oye yo cocino para la raza y cocino porque me gusta me encanta la cocina y pues claro muy bien por aquí nos dicen eres lo máximo Tito Charly Magali Elizondo Villarreal y Oscar Moreno nos dice muy inspirador la verdad es que sí este yo lo lo conocí la primera vez que lo escuché fue en la comunidad entre canos hace ya unos meses iba usted iniciando justamente su su canal y yo dije wow yo quiero conocer a Tito Charly porque la verdad es muy inspirador precisamente para para gente de cualquier edad que usted sea un ejemplo un ejemplo a seguir ¿eh? pues ¿qué le gusta de hacer de los videos? ¿qué le gusta de ser youtuber? bueno pues me divierto cocino lo que a mí me gusta y expresar que la vida es bonita que hay que saberla vivir ¿verdad? entonces por eso que canto que vacilo que el salto que detallitos que pues me nacen o sea así soy yo no estoy inventando ni porque sé que me van a ver me están viendo tal y como diario soy yo siempre he sido así muy payasito vaya a ser muy muy alegre usted ¿eh? y eso eso es maravilloso porque yo creo que muchas veces pues bueno las circunstancias de la vida todos tenemos momentos difíciles en ella y situaciones que pues a veces nos achicopalan pero siempre hay que tener talante y buen ánimo y usted lo demuestra a todo momento muy auténtico así es de eso se trata este la vida no sabemos si se corta o larga y hay que saberle vivir con lo que tengas como les digo abran el refrigerador y de eso hagan su comida una mezcla de ingredientes y ya punto no necesitamos ir muchas veces al mercado por eso insisto son comidas fáciles comidas para la raza pero todos que andamos medio apretaditos porque no nos dejan trabajar fuera ¿verdad? pues con lo que está cayendo con eso lo hacemos muy bien oye ¿cómo selecciona usted las recetas que nos comparte en su canal? ¿cómo dice? esta es la que quiero subir bueno pues mire yo subo dos recetas uno el miércoles y otro el domingo el domingo sí repaso las comidas que me gustan y digo esta claro siempre le pido una opinión a mi hija que es la que me ayuda y entre los dos oye esto no mejor esto oye pues si le cambiamos aquí no mejor cambie de acá y mire ya perdón y los miércoles pues ahí sí son peticiones que me hacen mis seguidores oye ¿por qué no haces esto? oye ¿por qué no esto? y no entonces cada miércoles tengo anotado todas las peticiones y vamos escogiendo una por una y le estoy dando gusto a mis seguidores así es perfecto darle gusto exactamente a esa gente que le apoya y a su familia ¿no? y oiga ¿y sus hijas le ayudan? ¿tiene pinche o no? sí este mi hija la menor Verónica es la que me ayuda con las grabaciones y mi nieto con las ¿cómo se lo dice? edición con la edición él es el que se encarga de editar y si le gusta como sabe que me gusta ponerle un detallito un pollito un álbum un álbum para que sea muy gracioso ¿verdad? claro claro qué fantástico al final también es un proyecto pues de familia y que ha unido a su familia yo creo que de una manera muy linda y nos lo comparte así es efectivamente así es muy bien por aquí Angélica le dice hola Tito Charly saludos luego por acá Alfredo Rodríguez Brondo dice saludos y muchas felicidades un abrazo fuerte desde Málaga mire desde España nos están viendo ándale no pues igualmente muchas felicidades y unos abrazos virtuales perfecto gracias Oscar le pregunta cómo podría definir su éxito pues cómo la podemos definir pues qué te diré pues gracias a ustedes a los medios de comunicación y pues que no sé les caí en gracia les caí bonito pues qué tiene su viejito payasito que cocina bien rico oiga ya tenemos que ir a Monterrey a probar algo de por ahí que nos cocine me encantaría tenerlos por acá claro que sí le caemos todos por cierto cuántos suscriptores tiene ya en su canal Tito Charly ahorita tengo cuatrocientos no como cuatrocientos noventa mil verdad y aprovechando la oportunidad pues quiero llegar a los quinientos mil ayúdenme suscríbanse sobre todo porque tengo el pendiente de que dije que llegando a los quinientos mil les iba a a otorgar cincuenta preguntas los que me quisieron me quisieron hacer entonces pues ya me hormiguean por contestar ayúdenme suscríbanse por favor a seguirlo a seguirlo ojalá que van a salir muchos ya verán le dice por aquí Oscar Moreno con mucho gusto muchas gracias oiga y qué sintió cuando recibió esa placa de los cien mil suscriptores pues qué le puedo decir fue algo extraordinario algo muy alegre algo muy emocionante que no me lo esperaba yo no la verdad yo no yo no sabía de eso de que otorgaban una placa y me llegó de sorpresa de repente pase de hecho qué es esto parecía una tablet parecía un algo para tocar por la flechita que tiene ahí píquele y toca hasta que me explicó mi hija no papá esto es oh no pues olvídese una alegría una alegría mucho muy especial muy bonito ya están en el cuadro de honor obviamente que sí muy bien para usted cuál cree que ha sido su o cuál es su mayor satisfacción justo estos meses en que se convirtió en youtuber en la cocina bueno creo que ya lo había dicho hace un rato mi mayor satisfacción la verdad aparte que les guste como cocina el animar a la gente que no se chicopalen ahorita en este tiempo duro que vienen para adelante si hay una perita háganla para un lado y siguen su camino si se les ocurre hacer algo pues piénselo háganlo y nunca digan no puedo no sé si no puedo no existen no debe existir en el cuadro pregunte pruebe si se equivocó vuelva a lo hacer hasta que le salga bonito y pues eso es mi satisfacción de que ayudar a la gente ayudar a cocinar ayudar alegrarse un poquito el día que a veces es pesado pero pues ya va a salir este viejido condenado cocinando vamos a verlo muy bien oiga platíquenos una recetita ¿no? ¿o qué? una recetita la que más me gusta que me hago muy seguido un machacadito con huevo ¿sí sabe lo que es el machacado? yo sí pero me gustaría que nos lo contara porque como nos ve gente en otros países pues también que sepan qué es y se les antoje bueno me parece bien los ingredientes huevos la carne seca se deshebra ¿verdad? tomate cebolla y chile bueno ustedes sartén a calentar con su aceitito la carne seca deshebrada a dorar un poquito que se dora un poquito se integra la salsita tomate cebolla y chile a que más o menos nomás se exoace los huevos dependiendo de la cantidad que vayan a comer los bate un poquito para que no se revuelva que no batallar y se los pone y ya solito nomás esperada a que salga a que se cueza y al gusto si te gusta el tiernito que le gusta muy cocido y sale la tortilla bien sabroso con sus tortillitas sobre todo si son recién hechacitos ya sea de harina o de maíz papacito venga che y a la panza muy bien oiga el machacado justo el machacado es muy típico allá en el norte de nuestro México ¿no? para desayunar si así es ok es muy aceptado es muy común si muy bien oiga por aquí le voy leyendo lo que nos dicen ahí está su éxito muy relajado alegre y auténtico muchos abrazos aplausos y corazones Adriana González dice felicidades Tito Charly por ser tan auténtico también desde aquí mismo Monterrey muy bien gracias oiga entonces ese es su plato estrella el machacado ¿no? así es de Monterrey ¿qué otra cosa cree que que sería así muy típica que alguien que vaya por ahí no puede perderse? pues un buen cabrito asado ya sea asado o en fritada o una suculenta carne en el asador son las dos cosas más clásicas típicas aquí de Monterrey sí acuérdate sobre todo que como dice un dicho pancita llena corazón contento ¿verdad? y al hombre se le llega pues el estómago así es que hay que cocinar rico para que caiga el muchachón ay que simpático oiga Tito Charlie y también este usted siempre ha vivido en Monterrey sí aquí nací y aquí sigo todavía en Monterrey pero de algún otro lado algún viaje o algo que haya tenido que andar por ahí por el mundo algo que le haya gustado mucho de probar ¿qué sería? pues las tortas ahogadas de Guadalajara la birria y lo de Mérida ¿cómo se llaman? hay una comida muy clásica en Mérida ahorita no 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 me viene el nombre a la cabeza pero es muy sabrosa la cochinita la cochinita pibil y hay otros huevitos matuleños creo que le llaman la tortillita y abajo y jamón y el huevito y la salsita muy sabroso sí huevos de Motul el huevo el pueblo de Motul ándele así es muy bien qué rico nos gusta comer ¿verdad? definitivamente si no comemos no vivimos ¿verdad? y entre más sabroso no comamos pues más alegres estamos claro le dije pancita llena el corazón contento definitivamente sin duda sí muy oiga que aunque ya nos dijo que mucho amor ¿no? y de hecho ya ese día nos dio su secreto ¿usted cree que que cree que es la cocina para los aficionados? para los que nos gusta cocinar ¿qué significado le cree que tenga? pues aparte de ser una distracción ser una un reto para decir una cosa porque siempre que cuando menos yo cuando voy a cocinar y voy a hacer algo diferente pues tiene que salirme bien ¿verdad? entonces el reto es que salga sabroso que busque la foma que porque dice el libro que porque dijo la comadre que le dice bueno usted piénsele y si le pongo esto y si le pongo aquello y si mejor le cambio acá al gusto y al sabor en lo personal de la persona que está cocinando y le aseguro que le va a salir muy sabroso sí yo creo que la cocina es mucha creatividad ¿verdad? definitivamente todo es creatividad porque simplemente un huevo puede ser revuelto puede ser estrellado puede ser en omelette pues tiene mil formas de hacerlo ¿verdad? y así todo la carne es lo mismo lo que usted gusta cocinar hay mil formas de hacerlo y este lo mejor es cocinarlo o hacerlo al gusto de uno si usted se lo va a comer pues oye que no me gusta muy picante que no me gusta la pimienta pues póngale el orégano póngale acá póngale allá póngale un poquito depende la cochinita la naranjita ácida ¿verdad? agria y darle su propio toque personal claro hay que atreverse definitivamente hay que atreverse en todo si no 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 llega uno en ningún lado porque si se va uno con las costumbres de siempre pues no como que no no es lo mismo claro oiga y allí en el norte pues para también quien no conoce pero en México pues estamos muy acostumbrados a comer las tortillas de maíz y las tortillas de harina de trigo en el norte del país ¿a usted cuál le gusta más? digo es norteño pero ¿cuál cuál es su preferida? la verdad las de harina sobre todo cuando se están inflando póngase muy ricas con eso hace un taco la tortilla de harina fría o caliente siempre es buena si tú sales de viaje oye que no me quiero parar en el camino haz tus taquitos de huevito con chorizo de machacado de frijolito simplemente y aunque se enfríen están sabrosos está muy bueno así es muy bien muy bien oye ¿y qué sigue ahora en su canal? ya nos dijo que los miércoles y los domingos es cuando saca recetas ¿tiene alguna idea más que se le haya ocurrido que quiera hacer? bueno está en proyecto si se me están acumulando mucho los pedidos los pedimentos o sea a lo mejor agregarle un día más de grabación para poder cumplir con todas las peticiones que me hagan así es muy bien muy bien oye aparte de que está el canal también tiene por ahí unos productos ¿no? sí efectivamente sí tengo unos productos que gracias a unos amigos que fabricaban esto artesanalmente que querían que yo se los promoviera dije pues mejor ayúdame yo te ayudo ¿verdad? dame tus productos déjame ponerles mi marca y yo los vendo y los promuevo la carne seca el queso artesanal este el chorizo el café el la miel de abeja y este todo está muy sabroso porque está de la oiga adelante no 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 perdone no está bien puede ser un 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 decir ¿verdad? del del campo a la mesa ¿verdad? porque ahí no hay no hay no hay no hay máquina de todo hecho a mano artesanalmente y muy sabroso no es por nada que rico si no me hubieran gustado no los estuviera promoviendo claro claro entonces también nos resultó empresario y emprendedor usted pues sin querer queriendo porque pues ya ve supuestamente yo pensé que la esta pandemia iba a ser cortas haciéndose más larguita y pues ya he sembrado muchas veces el dinerito y no hay árbol que me quiera dar así es que si el cielo cae del cielo pues hay que buscarlo y hay y hay dos cosas muy que siempre se usan ¿verdad? o sea lo que es la comida y el vestido no le vas a fallar ponte a vender zapatos ponte a vender tacos y quieras que no conforme te vayan conociendo vas consiguiendo más clientes y ya consigues un dinerito para seguir viviendo ándele no pues está muy bien pero todo es trabajando al final ahí está el ejemplo al mazo dando y a Dios rogando o al revés al Dios rogando y con el mazo dando sí porque si te sientas a ver que me cae no 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 hay que hacer algo hay que moverse así es sí y usted no para pues desgraciadamente o por buena suerte soy demasiado activo muy imperactivo no puedo estar viento siempre estoy haciendo algo y este viendo a un futuro que más se puede agregar y este en eso estoy o sea de hecho estoy preparando algo para a ver si pega ándele pues aquí ya le apoyamos todos los que lo estamos viendo tiene nuestro voto que amable muchas gracias se los agradezco es muy alentador para mí no ya verá que sí como dice usted con trabajo y con ganas todo se puede definitivamente querer es poder no se desanime no se me achicopalen arriba corazones como todo lo que le están mandando aquí le están mandando muchos corazones londito ah que padre me va a crecer mucho mi corazón eso oiga para quien no lo haya visto antes o no lo siga todavía en sus redes cuéntenos cuáles son bueno pues en todas youtube facebook e instagram como tito charly en todas es igual tito charly y ahí me ven ahí me siguen ok ok pues así a seguir todos a tito por favor por favor ¿cuál diría usted aunque ya nos dijo que era su favorito el machacado cuál es su plato estrella el que sus nietos sus hijos todo el mundo le dice por favor haznoslo las costillitas de reibay en el asador bien doraditas bien sazonadas y acompañado con pues que la cebollita rellena de queso envuelta en tocino que mil cositas que se me han ocurrido que les gusta mucho les agrada sí así es ahí en monterrey bueno en el norte se habla mucho de la carnita asada ¿no? ¿qué debe de tener una buena carnita asada don tito? qué buena tener una buena lumbre una buena predisposición para hacerlo hacerlo con cariño y dedicarte a hacerlo porque si te puedes a platicar o tomarte la cerveza por aquella y olvidarse la carne y ya se echó a perder vas a cocinar no dejes de verla para estarla volteando cuando debe de ser que le faltó tantita sal que le vas a poner más sazón si no no sale no sale se quema no sale el sabor rico bien así es claro oiga qué rico muy bien ya nos está entrando el hambre de hecho ya digo aunque ahora con el cambio de horario pues ya vamos el cuerpo en lo que se nos acostumbra ya da hambre efectivamente así es ¿qué va a comer hoy? ¿perdón? ¿qué va a comer hoy don tito? ¿hoy qué voy a comer? pues quiero hacer unos chiles rellenos estoy pensando de qué los voy a rellenar eso todavía me va a salir en el momento y ok unos chiritos rellenos este no sé empanizados ¿cómo se dice? lampreados y voy a ponerle unas cebollitas de cambray limpiadas lampreadas también y unos ¿cómo se llaman? las papitas de cambray de galeana las papitas de galeana perdón las chiquitas galeana también lampreadas con su asorador quito charly grande oiga y para para encender el el anafre o el el asador ¿qué que suele utilizar? ¿cómo le hace? ¿con aventador o cómo le hace para encender ese carbón? pues normalmente pongo en la base una servilletita con tantito aceite y lo voy formando la casita si sale algún iniciador pues le pongo unas virutitas ahí de cocote y va prendiendo solo ya como va subiendo le va poniendo usted más carboncito lo va arropando y papas cuando menos se da cuenta uno ya tiene la lumbre lista qué rico qué rico por aquí nos ponen y además es misa de un solo padre la asada eso sí el que se dedica al fogón se tiene que dedicar definitivamente nada que yo te ayudo no 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 o tú lo haces o yo lo hago ¿qué quieren? ok ya entrando varias ideas varias manos para nada no sale sabroso imposible ahora entiendo porque a mi papá no deja cuando él enciende su lumbre que nadie le meta mano también bien hace así es así debe ser muy bien tito oiga ¿y qué le gusta desayunar? ¿desayunar? pues me gustan mucho los los hot cakes pero yo siempre les pongo pongo el hot cake una rebanada de jamón un huevito estrellado encima y si hay tocino pues un tocinito por un lado para que sea un desayuno completo que aguante la pancita para mediodía desayuno de campeones pues sí vamos a decir que de campeones porque el campeón tiene que hacer algo hay que trabajar y para trabajar necesitamos pancita llena siempre el almuerzo es lo más importante al iniciar el día porque es las energías de arranque así es verdad es verdad es mejor alimentarse bien tempranito para que aguantemos todo el día ¿no? así es definitivamente que sí muy bien tito oiga y por ejemplo para las fechas especiales navidad o algún cumpleaños o algo ¿qué le gusta preparar? pues casi siempre me gusta preguntarle al festejado qué quiere ¿verdad? si un asado una carnita o algo y siempre les hago sus gustos en navidad este o ¿qué es el día de muertos el ¿cómo se llama? el guisado de chichipote el maíz ¿qué hago? ¿los chicales? los chicales los dos es en cuaresma es en cuaresma tienes razón pero ahora los dos es el día de muertos pero ahora en este caso lo voy a hacer el día de muertos son chicalitos porque oiga ¿qué qué son? bueno es un ¿qué leiré? como el pozole como el menudo pone usted el maíz a cocer ¿verdad? maíz quebrado con todos los ingredientes que usted quiera de cuenta que está haciendo un caldito su chirito rojo para que agarre más color y más sabor y se sirve usted el plato con con esos maizitos ya bien cocinados bien riquitos pero se le agrega unas tortas ya sea de papa de camarón de de calabacita ¿verdad? hace sus tortitas lampreadas bien sabrosas y los pone adentro del caldo y va comiendo ustedes su caldito junto con esas tortitas es muy sabroso oiga eso suena muy bien la verdad nunca había escuchado ¿es de ahí típico de ahí de Nuevo León? eh de Espinazo es de Espinazo Nuevo León si ya me acordé exactamente no es no es de Monterrey ese lo trajo mi esposa nació allá y su familia ella me enseñó a hacerlo y está muy sabroso a mis hijas a mis hijas les encanta siempre ¿cuándo vas a ser chicala tu papá? sí pues ya pronto ya el Día de Muertos para la próxima semana el 2 es próximo lunes Valdí sí así es muy bien por aquí nos preguntan ¿qué significa lampreado? lampreado es ya sea la carne la papa lo que usted quiera ponerlo envuelto en un huevo previamente batidito casi que ese punto turrón ¿verdad? se empapa bien con eso y se mete al sartén en aceite de preferencia que flote las cosas que no se peguen porque no sale igual usted lo pone y le tiene que ir poniendo el aceitito encima para que a la hora que le den la vuelta no se le vaya a desprender y salga todo bien lampreado bien bien doradito ok es lo que yo creo que aquí en el centro del país le decimos capeado si si de hecho este domingo si me hacen el favor de verlo van a ver como se la pre pues ahí estamos anotados a la clase muy bien muy bien tito charly oiga tito charly no le queremos quitar más su tiempo este la verdad es que ha sido una conversación muy amena este le mandan por aquí un montón de saludos y corazones sigo diciendo este y justo Oscar nos pone es como el capeado si Oscar es como el capeado parece el capeado sí pero es más suavecito el capeado es más duro más duro más rico ok ok oiga y ya nada más para antes de despedirnos de lo dulce cuál sería su postre favorito de lo dulce el arroz con leche es uno de ellos es el que más me gusta con sus canelita y sus pasitas adentro con pasas mi mami le ponía pasas es verdad sí qué rico don charly pues muy bien oiga pues este como le decía no le quiero quitar más su tiempo y la verdad es que yo le agradezco y a nombre de toda la comunidad de Apapachame que nos haya este abierto las puertas de su casa y de su corazón y que nos siga enseñando en ese canal tantas cosas tan ricas para mí es un placer aquí estoy para ustedes no me quitan el tiempo como le digo es un gusto que me da poder saludarlos y qué bueno que que se animen a verlos porque se van a divertir sí la verdad es que son muy divertidos sus videos oiga así es y pues muchas gracias por por recibirme ustedes aquí tienen su casa mi casa que es la suya a la hora que gusten la mami avisan nada más que no sea muy de madrugada ¿no? no importa con tal el placer de verlos de saludarlos de tenerlos aquí madrugamos no importa hay más tiempo que vida así es así es pues de verdad Tito Charly yo le agradezco mucho estoy muy contenta de conocerle este muchas gracias también a a su hija Vero por por apoyarnos y por habernos dicho que sí ambos y aquí le mandan como siempre muchas felicidades a ustedes todos Oscar Morenos nos pone ya tiene un nuevo seguidor muchas gracias se le agradezco bienvenido a casa familia la familia siga creciendo y que siga creciendo más tenemos que llegar a esos 500 mil suscriptores al canal de Tito Charly así es porfis 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 anímense exacto animados estamos magnífico adelante adelante pues muy bien Tito Charly le mandamos un abrazo muy grande yo desde San Miguel de Allende Guanajuato y todos nuestros seguidores que nos han acompañado en esta charla y quien lo vaya a ver en repetición porque pues también ahí se queda guardado el video y luego lo veo un montón de gente magnífico pues muchas gracias y un abrazo igual virtual y aquí tienen un corazoncito más para ustedes que hermoso le agradecemos tenga una bonita semana y nos vemos el miércoles en su próximo video ahí le seguimos muy bien muchas gracias les agradezco feliz día arriba corazones no se me chico vale enrazar adiós hasta pronto charlie felicidades le manda idalia de la torre también muchas gracias idalia que amable hasta pronto gracias buenas tardes adiós pues ese ha sido el tito charlie la verdad es que una plática muy amena un señor encantador y sigan su proyecto de youtube este ya ven no hay edad cuando uno tiene ganas corazón y sencillez es auténtico todo se puede lograr felicidades tito charlie gracias nuevamente les mando un saludo muy grande el próximo jueves vamos a tener nuestro live en un horario especial a través de nuestro instagram a las 23 horas europa central ya sé que es un poco tarde pero bueno así nos lo pidió nuestro invitado para que se acostume se acomodara su horario que aquí en méxico central son las 4 de la tarde así es que instagram apapachamebcn próximo jueves vamos a hablar de panes caseros también es un invitadaso el que vamos a tener este no se lo pierdan y yo como siempre les agradezco soy leticia zarate hasta la próxima y gracias por sus corazones su apoyo y seguir esta comunidad un saludo